... ... Los ciudadanos de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas celebradas este domingo 26 de mayo han seleccionado a los 33 diputados que les van a representar en las Cortes Regionales durante esta legislatura 18 de los cuales son hombres y 15 mujeres 7 son los que van por la provincia de Ciudad Real, vean... En concreto nuestra provincia Ciudad Real lleva a 7 diputados a las Cortes de Castilla-La Mancha El Partido Socialista es el que pone la mayor parte de los parlamentarios En concreto cuatro, ellos son José Manuel Caballero, Ana Isabela Bengózar Iván Jesús Rodrigo Benito y Ana Vanessa Muñoz Por parte del Partido Popular se sentarán dos parlamentarios en las Cortes Regionales Lola Merino y Miguel Ángel Rodríguez Y por último Ciudadanos logra representación tan solo ocupando un sillón en la persona de Úrsula López Fuentes En total cuatro mujeres y tres hombres En el caso de Podemos y Vox, al no obtener los votos suficientes no tienen representación en las Cortes Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal